Señor tú tienes palabras de vida Queridos hermanos un saludo de bendición en el Señor Hoy es sábado 26 de marzo La palabra de Dios nos ha invitado Sean perfectos como Dios es perfecto Pero la perfección divina tan diferente A la perfección humana La perfección humana vuelve prepotente Engríe Vuelve el corazón egoísta En cambio la perfección divina Hace humilde y sencillo A la persona que la busca Como en el evangelio de hoy Un fariseo con perfección humana Se creía mejor que los demás Y decía gracias Señor que no soy como ese pecador Y el pecador que está en la puerta del templo Que ni siquiera se atreve a levantar la cabeza Buscando la perfección divina Que lo hace sencillo y humilde Pues bien mis queridos hermanos Con esa actitud es la que hay que buscar al Señor Con una actitud de humildad Porque todo el que se enaltece Será humillado Pero el que se hace humilde será enaltecido Y pidámosle al Señor Ten misericordia de nosotros Que somos pecadores Que buscamos ser santos Pero que necesitamos cada día Ir dejando todo aquello que me aleja de Dios Y que se llama pecado Que este tiempo sea un tiempo precisamente de conversión Que Dios los bendiga y los acompañe siempre Señor tú tienes Palabras de vida Que Dios los bendiga y 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 los bendiga